Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta sesión de clausura de la reunión anual sobre protección infantil en la acción humanitaria de 2022. Hemos llegado al final de estos tres días. Hemos compartido muchísimo. Hemos conocido a otras personas. Yo, sin duda, he conocido a muchas conexiones. Lamentablemente, nuestro corresponsable Hany Mansurian no nos puede acompañar, pero está seguramente acompañándonos de otra forma. En las próximas semanas seguiremos analizando lo aprendido y estaremos también extrayendo información de lo que hemos obtenido de los espacios filo, de los chats. Lamentablemente, justo antes de esta sesión, se colgó la página de comunidad de prácticas porque había muchas personas intentando unirse. Nuestras expectativas era crear debates interesantes sobre sus prácticas en todo el mundo en relación con nuestras prioridades estratégicas. Creo que es difícil marcharse a esta reunión sin saber cuáles son nuestras prioridades estratégicas, pero hablaremos un poco de ellas en esta sesión. Queríamos aprender los unos de los otros para poder avanzar en nuestras estrategias en los próximos años y durante todo el periodo de implementación. En esta sesión reflexionaremos sobre todo lo que hemos aprendido, lo que tiene que ver con nuestras prioridades estratégicas. Y también intentaremos pensar cómo el trabajo y los aprendizajes obtenidos nos ayudarán en nuestro trabajo. Quiero agradecer a todos y todas por sus contribuciones. Y después de las sesiones, les invitamos a que se queden. Habrá una sesión patrocinada por algunos de nuestros principales donantes en una sesión de networking. Empezará con una sesión de preguntas y respuestas y luego nos iremos a salas más pequeñas donde ellos podrán responder a las preguntas que ustedes tengan a bien hacerles. Para reflexionar un poco sobre lo que hemos visto y escuchado, les invitamos a que escriban los aprendizajes principales, lo que se llevan de esta reunión a través de un Mentimeter. Estoy segura también de que ya todos también se han familiarizado con el uso de Mentimeter. Ha estado presente en esta reunión. Tienen un enlace en el cajón de chat y les invitamos a que, por favor, completen el Mentimeter y veremos lo que resulta de él. Mientras tanto, escucharemos un poco de música de fondo y veremos cómo poco a poco van apareciendo las reflexiones en relación con nuestras prioridades estratégicas. Yo misma escribiré alguna. Gracias. Gracias. estamos empezando a ver las respuestas educar a nuestros donantes interesante para la sesión que viene reflexiones sobre la producción de conocimiento incorporar a los niños desde el principio muchas ideas que están llegando le pediré a julie que ponga los resultados en el chat también para que puedan echarles un vistazo vamos a darles unos minutitos más me encanta necesitamos más y lo necesitamos rápido la redacción de cuentas no se puede lograr si no eliminamos los hilos y si no trabajamos de la mano de otros sectores de la mano con otros sectores es esencial en todos los niveles y en todos los pasos de la programación wow tenemos que ser responsables ante los niños no solamente ante los sonantes y ahora podemos pasar a la siguiente pregunta de mente y hay información allí sobre los aprendizajes o reflexiones en torno a localización hemos tenido debates muy saludables y dinámicos sobre este tema de la localización tenemos que sobre rendición de cuenta siguen apareciendo contribuciones pero ahora pasemos a localización y debemos involucrar a las comunidades infrarrepresentadas de cambio de las dinámicas de poder la localización debe basarse en el liderazgo por parte de las comunidades y no solamente se les debe consultar pasemos a otros sectores en el mente y luego volveremos a la localización centrémonos ahora en el un trabajo multisectorial pero eso me entusiasmo sobre la participación de los sectores estoy de acuerdo tengo muchas ganas de seguir avanzando en este sentido tener un mayor alcance con menos recursos a través de la colaboración la clave de la comunicación en la terminología tenemos que hablar el idioma de los demás no es un lujo es una necesidad está llegando mucha información sobre ese trabajo transversal entre los sectores involucrar a los donantes para abrir algunas puertas el vínculo entre la prevención y el trabajo multisectorial en interés del tiempo vamos a volver a la pregunta de localización y luego seguiremos tenemos alguno más derrumbar o derribar las barreras para las organizaciones locales a la hora de trabajar con los donantes es complicado pero tenemos que lograrlo y ver cómo empoderamos a las agencias para que proporcionen servicios a los más afectados y aumentar el alcance de las organizaciones locales los problemas mundiales se pueden resolver a nivel local cambiar un poco esta conexión de lo global a lo local bien pues ahora podemos quitar la música espero que no sea muy molesta queríamos activar otro mente meter que se trata de el futuro de las perspectivas futuras queremos que reflexiones sobre cómo vamos a utilizar el conocimiento adquirido en esta reunión y también como lo vamos a utilizar nosotros en el trabajo nos quedaremos con algunas de sus ideas pero sí que nos interesa saber cómo lo utilizarán ustedes enviaremos un formulario de feedback para que por favor lo rellenen pero también quisiéramos que en el mente meter escriban esto y jani insisto mucho en que también escriban aquí este uso que le daremos al aprendizaje en papel y lo guardemos para ver si lo aplicamos este mente se centra en cuáles son el compromiso el compromiso que adquirirán basado en el aprendizaje clave que se llevan de esta reunión así que si pueden entrar en el mente si tienen tiempo y también en papel para que lo puedan guardar escrito y luego compartiremos el formulario de feedback para monitorizar y evaluar y analizar porque valoramos esta reunión si esto ayuda a que las personas hagan más y logren más resultados bueno vemos que ya el mente está disponible así que vamos a pedirle a julie que comparta la pantalla para ver las contribuciones no sé si escucharemos algo de música mientras tanto o si ya empezamos a ver las colaboraciones y las contribuciones de los participantes en aras del tiempo vamos a leer algunas y luego profundizaremos en algunos de los comentarios de algunos de nuestros colegas de la secretaría de rengo a chisuru a el espet y a chie que compartirán un poco lo que se ha escuchado y visto en los últimos días de todas las sesiones hemos trabajado muy fuerte muy duro para que las personas tomarán notas en las distintas áreas de prioridad y lo que hemos escuchado que ha surgido a partir de los debates nuestras colegas chisuru el espet y a chien ha trabajado muy duro a través de unas cuatro horas para generar estas reflexiones clave les voy a dar un momento para que vean lo que está apareciendo en el mente y meter y los resultados también los compartirá julie y ahora voy a darle la palabra chisuru el spread y a chien para que compartan las reflexiones de los que hemos visto y escuchado muy bien voy a darle la palabra chisuru para que nos cuente lo visto y escuchado en la estrategia prioritaria rendición de cuentas adelante chisuru muchísimas gracias chisuru sobre rendición de cuentas a través de esta reunión sé que muchas personas estaban interesadas en este tema y han formado parte de la conversación en las sesiones las salas paralelas el chat y vi que había una comprensión común por parte de los participantes sé que la rendición de cuentas de los niños es importante debe reforzarse también vimos que en el mente y se decía lo necesario y lo rápido de lo que se necesitaba desde las sesiones hemos aprendido muchísimos ejemplos y buenas prácticas no sé si podemos ir a la siguiente diapositiva este es un ejemplo una ilustración de las sesiones pueden ver otras más en nuestra plataforma filo por ejemplo en las extras la sesión que tiene que ver con la estrategia prioritaria 7 se presentaron buenas prácticas sobre la participación segunda en el ciclo de cofinanciación implementación participación y rendición de cuentas de los niños diseño implementación utilización de diferentes metodologías en proyectos de protección infantil en la sesión número 9 la necesidad de pruebas se presentó la importancia de escuchar a las personas más vulnerables y a las poblaciones afectadas en la recopilación de los datos al mismo tiempo para reforzar la responsabilidad de los niños tenemos que tener en cuenta los distintos actores en el modelo un modelo que tenga en cuenta los niños en el centro de todo pero también al resto de partes interesadas y en la sesión número 4 sobre los impactos sobre la rendición de cuentas y los mecanismos se presentaron los mecanismos de feedback y la participación de los niños era necesaria pero además los niños son los que mejor conocen sus vidas por tanto rendición de cuenta apta para los niños ya que esto mejora la protección de los niños y los resultados de los programas y las intervenciones además de estas sesiones sobre rendición de cuenta hubo muchas ocasiones donde se debatió sobre la rendición de cuentas y además esas oportunidades clave y historias exitosas en los casos de éxito noté algunos desafíos comunes aquellos incluían por ejemplo la limitación de los recursos de las capacidades a veces no se favorecía la participación de los niños o no se garantizaba la seguridad de los niños en este proceso de participación para superar estos desafíos recuerdo que un panelista muy apasionadamente compartió la importancia de las actividades conjuntas y compartir conocimiento tenemos que trabajar juntos con los domantes los actores interesados en la protección infantil nuestros colegas la sociedad los líderes comunitarios porque es importante tener disponibles que permitan la participación significativa de los niños de una forma segura de cara al futuro la alianza continúa continuará explorando formas de proporcionar liderazgo y acciones sobre rendición de cuentas asegurando la participación significativa dentro de los programas humanitarios muchísimas gracias y ahora le doy la palabra a Camila Wow, that was a lot lot to bring together very short time nos has aportado mucho en el tiempo muy breve y ha sido unas imágenes preciosas también muchas gracias Chisuro y ahora vamos a hablar un poco sobre las prioridades estratégicas de la localización muchas gracias Camila quisiera hacer saber a todos que 10 minutos no son suficientes para la presentación tres minutos no son suficientes para la presentación porque tres minutos son los que necesito para presentarme a mí y a todo mi grupo de trabajo bueno la localización como hemos visto hemos hablado sobre qué percibimos como localización pero para resumir nuestro debate de estos tres días quisiera remitirme a la prioridad estratégica de la alianza la localización la localización se define como abordar los privilegios existentes y las prácticas de poder para encontrar intervenciones programáticas con la visión una acción humanitaria equitativa basada en principios y que según lo que hemos comentado en las distintas sesiones hemos llegado a cuatro áreas resumidas la primera es que nosotros como trabajadores del campo humanitario y de desarrollo tenemos que reflexionar en profundidad sobre la tecnología y utilizamos para referirnos a la localización y tenemos que ver cuidadosos con el idioma que utilizamos porque no podemos reforzar las dinámicas de poder desiguales en nuestro uso del lenguaje también tenemos que reforzar las capacidades y ese es un tema en el que voy a ahondar un poco también tenemos que hablar de la contextualización y la democratización del conocimiento y por último tenemos que hablar de la protección infantil motivada por la comunidad en cada una de estas áreas en términos de materia de reflexiones terminología y lenguaje nos dimos cuenta que que los esfuerzos de localización tienen que ver con la iniciativa de la gran transferencia y también con la prioridad de la alianza en cuanto al lenguaje tenemos que centrar más sentar una voz a la comunidad esta es la expresión que deberíamos utilizar la otra terminología que deberíamos contemplar es la construcción de capacidad versus el fortalecimiento de capacidades y luego basados en la comunidad por oposición a guiado liderado por la comunidad si voy a las reflexiones claves sobre el fortalecimiento de las capacidades quisiera abordar algunos puntos que tienen que ver con el fuerte de la mesa fortalecimiento de las capacidades locales que tendrían que ser apropiadas según la cultura y basadas en las necesidades y también los requisitos de los actores locales y no basadas en diseños que se han concebido en otros contextos el otro factor importante es que el fortalecimiento de las capacidades es un proceso que va en dos vías los actores locales pueden beneficiarse o se beneficiarán de él de los estándares internacionales de las guías de los procesos organizativos pero por otro lado también los actores internacionales se beneficiarán mucho del conocimiento de los actores locales de los de las habilidades de negociación de los actores locales sobre todo en sectores y áreas donde hay conflictos por ejemplo entonces el beneficio es mutuo voy a abordar el área de contextualización y democratización del conocimiento a medida que avanzamos queremos contextualizar la producción de conocimiento por ejemplo tenemos un curso de formación o herramientas de formación o si formulamos guías tenemos que contextualizar todos esos recursos según cada contexto obviamente la contextualización interactúa con los ámbitos globales a ver viendo hacia adelante también abordamos muchos temas sobre la protección liderada por la comunidad se nos recordó en las distintas discusiones sobre la importancia de estas iniciativas cuenten con la guía de la comunidad y por ejemplo en estos contextos se tiene que contar con la guía y el liderazgo de las comunidades y antes de que me pidan que me vaya me detendré aquí o sea que le devuelvo la palabra a Camila perfecto me encanta ver los distintos tipos de presentaciones tenemos aquí una distinta y aquí tendremos a Elspeth que nos hablará sobre las prioridades estratégicas bueno hablaremos sobre la programación y colaboración entre sectores y sobre temas de integración muchas gracias a las personas que me han antecedido quisiera también agradecer al equipo del secretariado y también al grupo de coordinación que me han prestado su apoyo para recolectar las reflexiones y conclusiones de estas sesiones hay algunos puntos clave que quisiera compartir para comenzar tenemos que siempre tener en mente lo que queremos lograr y el compromiso con la centralidad de los niños en todos los sectores de la acción humanitaria tenemos participantes de distintos sectores en distintas sesiones que nos han mostrado su voluntad y su compromiso para continuar con este trabajo así como hemos reflexionado en este mente nos hemos dado que tenemos a grandes socios también tenemos cimientos muchas muy fortes muy sólidos para avanzar en este trabajo como se ven ustedes saben el grupo de trabajo sobre los estándares mínimos de la protección de los niños ha concebido un marco que da una guía bastante sólida y resulta claro de estas sesiones que hemos establecido un buen nivel de información que tenemos que utilizar de manera más estrategias justamente para dar pasos hacia adelante en este sector tenemos que recolectar pruebas asegurarnos de que utilicemos los materiales ya existentes así como recolectar nuevas pruebas luego la colaboración es clave yo creo que tenemos que utilizar esta palabra a menudo y obviamente el programa integrado entre sectores es fundamental en ese sentido esta colaboración entonces es fundamental y algunos aspectos clave en este sentido que surgieron en el mente es por ejemplo priorizar el aprendizaje de otros sectores con los que estamos colaborando sobre todo en temas por ejemplo de seguridad alimentaria en la protección de la protección a la infancia por ejemplo hay que dar más información sobre las herramientas disponibles sobre la comprensión existente de estos temas también podemos coordinar con la gestión de campamentos creo que hemos perdido al oponente perdón te perdimos cuando hablaste sobre la seguridad alimentaria pero creo que te hemos recuperado perdón tengo que tengo una conexión de internet insegura inestable también quisiera decir que necesitamos también el apoyo de los donantes líderes en el campo humanitario y también tenemos que abogar por los beneficios del programa integrado y multisector tenemos que abogar por el desarrollo de los aprendizajes para el fortalecimiento de los programas y también tenemos que propiciar otras colaboraciones yo creo que sobre todo por ejemplo con lo que tiene que ver con los campos de educación y seguridad alimentaria y un par de últimos puntos tenemos muchas grandes colaboraciones y socios que con los que trabajamos tenemos algunas asociaciones bastante antiguas tenemos que centrar el foco sobre los medios de subsistencia también por ejemplo con la coordinación y gestión de los campamentos y estoy muy feliz de contar con la participación de nuestros socios en estos sectores y finalmente me gustaría contar con la participación de otros actores de otros sectores y que participarán a través de nuestros webinarios así como nuestras guías y herramientas sé que hemos planificado mucho trabajo y hemos tenido también nuevas ideas gracias al mente muchas gracias muchas gracias a las compañeras que nos han dado estas conclusiones obviamente no es todo lo que vamos a hacer por supuesto ustedes también tienen perspectivas a medida que vamos concibiendo nuestro plan estratégico yo creo que es un esfuerzo conjunto que también iremos desplegando a lo largo de los talleres a ver sin mayor dilación quisiera tomar unos minutos más para agradecer ellos que han colaborado para organizar esta reunión las personas han trabajado mucho con con ciertas restricciones de tiempo entonces por lo general nos toma cinco meses organizar esta reunión esta vez nos tomó tres meses para organizar uno en lugar de octubre yo creo que al principio nos dio una sensación de vértigo pero creo que ahora que ha terminado podemos celebrar que lo hemos logrado y también yo creo que tenemos la sensación de que nos ha puesto en un lugar adecuado justamente para lograr nuestros objetivos no tenemos el tiempo de agradecer a todos de manera individual pero que si quisiera mencionar algunos grupos de personas que han trabajado para la organización de este evento y tengo aquí una diapositiva animada que me va a ayudar en este sentido le tengo que agradecer a Stephanie por su creación entonces no sé si puedes reproducir nuestra diapositiva quiero también agradecer a nuestros fantásticos facilitadores que han trabajado durante cada mes para diseñar y concebir las sesiones así como para contactar con nuestros panelistas también han tenido el apoyo del equipo de producción y tenemos a todas las obviamente las ponencias han sido capturadas por los periodistas hemos tenido todos estos panelistas maravillosos que han compartido sus conocimientos con todos también gracias a también a los intérpretes y a los expertos de grabación que se han asegurado no solo de traducir sino también de tener las grabaciones tanto en inglés como en español en francés y en árabe y también tenemos el input aquellos de que han concebido alguna información infográfica durante toda la duración del evento y de hecho querré ver alguna de esa información infográfica al terminar porque alguna no he tenido ocasión de verla también quiero agradecer a nuestro equipo del secretariado también a nuestro equipo de aprendizaje y educación entre otros muchas gracias a todos quisiera que intentáramos algo que es decir que activemos nuestros micrófonos y quisiera que eran gracias en su propio idioma entonces por favor producción activemos todos los micrófonos y cuando haga un conteo bueno voy a hacer una cuenta atrás 3, 2, 1 estupendo bueno muchas gracias a todos una vez más y 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